¡Allí está el paracaídas gigante! ¡Tenemos que agachar la cabeza! ¡Vamos! ¡Agachar, agachar, agachar! ¡Tac, tac! ¡Agachar, agachar, agachar! ¡Tac, tac! ¡Allí están las vallas! ¡Vamos a saltear sobre ellas! ¡Vamos! ¡Salten, salten, salten! ¡Jump, jump! ¡Salten, salten, salten! ¡Jump, jump! ¡Y ahora el baño de arena! ¡Debemos sacudirnos la arena! ¡Vamos! ¡Sacudir, sacudir, sacudir! ¡Shake, shake! ¡Sacudir, sacudir, sacudir! ¡Shake, shake! ¡Los otros ya casi llegan a la línea de meta! ¡Oh, no! ¡Tiene que correr más rápido! ¡Debemos ayudarlo a correr aún más rápido para que llegue primero! ¡Corran, corran, corran! ¡Run, run! ¡Corran, corran, corran! ¡Run, run! ¡Más rápido! ¡Corran, corran, corran! ¡Run, run! ¡Corran, corran, corran! ¡Run, run! ¡Muy bien! ¡Él va a ganar! ¡Él va a ganar! ¡Ganó la corran!